Bueno, yo lo único que puedo decir es que estoy muy, 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 muy orgulloso de mis jugadores, de saber de dónde venimos, de lo que se han dejado en el campo, peleando por todos los compañeros que se han quedado en Madrid. Y creo que de la única manera que el Fola Brada no podía sacar algo de beneficio de aquí es de la manera que lo hemos visto en el último minuto. Me entristece que sea así. Estoy seguro que no se va a hablar nada de ese penalti porque somos el Fola Brada, pero me orgullece del trabajo que han hecho y se han dejado todo en el campo. Desde aquí quiero dar la enhorabuena al Deportivo de Coruña por si alguien tenía dudas de la profesionalidad de estos jugadores, hoy la han demostrado en el campo y por su victoria. Y yo lo único que quiero decir es que con el bien colorado este cuento se ha acabado, espero que ya nos dejen a todos los que estamos viviendo de esto un poquito en paz, porque bastante teníamos con lo nuestro. ¿Alguna pregunta? Hola mister, buenas noches Le quería preguntar por el penalti ¿Cómo lo ha visto desde donde estaba en su posición? ¿Qué le ha podido decir el árbitro? No sé si le ha podido preguntar Le hemos estado hablando con el cuarto árbitro De manera un poco aireada No sé, ¿qué sensaciones tiene acerca del penalti? No, yo de mi posición Esa jugada que ellos han visto yo no la había visto Y bueno, lo he visto bien en la televisión Y he visto que no era penalti Pero bueno, se lo han dicho desde Madrid Y él la ha pitado Cada uno que juzgue ha visto el penalti Yo no voy a juzgar nada Lo único que puedo juzgar es el esfuerzo de mis jugadores Y sobre todo lo que han hecho en el campo Que han sido unos titanes Nuevos jugadores profesionales Un chavalito que viene de regional preferente Deportero Que creo que han dado la vida por el escudo del Fulabrada Y por todos los compañeros que se han quedado allí Y para mí es el mayor orgullo que hay El fútbol al final gana, pierde Pero si alguien tiene que estar satisfecho La afición del Fulabrada Por lo que se han dejado sus jugadores Después de venir 12 días confinados en una habitación Y todo lo que se ha movido a otros niveles Así que al final el que tiene que juzgar Es otra gente Y creo que bueno Se lo han pitado desde Madrid Y el hombre pues ha pitado el penalti Jacobo creo que había pedido Y luego Oscar Hola, míster Yo quería preguntarle por esa conversación final Que ha tenido ahí con Alex Bergantiños Si se puede saber de qué estaban hablando Y qué ha ocurrido y tal Porque parecía que él le decía Déjame hablar y tal Parecía que era una discusión un poco aireada No, no, aireada de nada Todo lo contrario Con Alex no puede regañar Creo que es una excelente persona Y desde aquí yo Me gustaría lanzar un Tender en la mano a una persona Que su guerra deportiva es inmaculada Y creo que ha sido víctima de algo Que bueno Todos los que estamos viendo esto Ha sido así Hemos estado hablando Y bueno Yo le he dicho que Que públicamente le iba a defender Porque creo que Hoy por hoy Le ha tocado vivir una cosa Por la filtración de un compañero Y no está bien Creo que al final Él ha demostrado lo que es Un gran profesional en el campo Ha defendido al deportivo hoy Y creo que De aquí lo que quiero mandar Es un abrazo a su familia Porque creo que al final Son las personas que están detrás de nosotros Los que lo pasan mal Igual que le han pasado mal Nuestras familias Por tantas acusaciones Que nos han hecho a nosotros Y al final nosotros estamos Medio de este circo Y creo que Que bueno Él ha demostrado lo que es él Y solo le puedo mandar Un abrazo muy fuerte Y aunque esté cabreado Por todo lo que ha pasado esto Que la gente que estamos Dentro del mundo del fútbol Sabemos lo que Lo que ha pasado en todo esto Y nada Y creo que Que él le va a seguir siendo Para todos los que le conocemos La misma persona Oscar de Radio Marca Sí, míster Es que me tiene de Radio Marca Quería preguntarle Si ha sido quizás La preparación de un partido Más surrealista Que ha vivido en su carrera Como entrenador Por todo lo que ha rodeado A las semanas previas A la propia semana Del Depo en la Brada Al hecho de Pues no saber el día exacto Prácticamente Con un margen de tiempo Para poder trabajar Y luego el hecho de que el partido Pues estuviese previsto Para un miércoles Se haya jugado un viernes Y habiendo 48 horas de diferencia Ya han conseguido reunir A siete futbolistas Del equipo profesional Bueno Ahora todo es surrealista Lo que está pasando Con esto del COVID Entonces Nos tenemos que adaptar A la situación Yo no voy a poner excusas Ninguna Yo venía aquí a jugar Con los jugadores que teníamos Y los jugadores que teníamos Han estado soberbios Creo que sus familias Y sus compañeros Pueden estar súper orgullosos Y el club puede estar Súper orgulloso De lo que han hecho ahí Han defendido esta camiseta Hemos terminado A la liga Que era lo que queríamos terminar Y ahora Enhorabuena a los que juegan Los play-offs Y nosotros tendremos Una oportunidad El año que viene Porque creo que Si esta gente trabaja Como ha trabajado este año Solo nos ha derrumbado Una pandemia ¿No? Lo demás Éramos el mejor equipo De la categoría Después del confinamiento Y a partir de ahí Pues bueno Hemos salido de la adversidad Que hemos tratado De vivir Y con inquietud Todos los días A ver si se sumaba Algún negativo En estos días No ha podido ser Pero creo que Al final Si algo tiene estos jugadores Como habéis visto Es amor propio Por su profesión Y aquí te quiero También mandar un abrazo A los dos chavales Que venían de Primera regional preferente Y se han encontrado En un estadio como este Como el del Depor Han disfrutado De una cosa diferente A Rubiera El portero Que ha estado sensacional Su familia Yo creo que está Súper orgulloso Y a Luis Peitello Creo que para mí Hoy Es increíble Lo que le he visto Vivir en ese campo Esas sensaciones Solo las disfruta Un entrenador Como he disfrutado yo Hoy en el campo Y Guti Pero ha salido Un poquito más tarde Sí Buenas mister Yo le quería preguntar Al margen de su papel Y de los jugadores Que me parece que bueno Desde el momento En el que se acaba la jornada Hacen Lo que tienen que hacer Si le parece normal Todo lo que ha sucedido En lo que se dice La mejor liga del mundo Un partido en jornada unificada Que se juega Más de 15 días tarde Luego Hoy se juega Solo con Ustedes Solo pueden contar Con dos Suples Entre medio Una guerra de comunicados A cada cual Con menos sentido Que el anterior Entre todos los clubes ¿Le parece lógico Que una liga Que quiere estar A la altura De las mejores Sucedan estas cosas? Bueno Esta vez nos ha tocado Nosotros aquí en España Otra vez se tocará En otro país Yo creo que Todo lo que la pandemia Ha traído No es lógico A nivel de De nuestras vidas Hemos tenido que Sobrevivir sobre ello Y bueno No voy a poner excusa De nada Yo creo que esta Es la mejor liga del mundo Vamos a defenderlo Los que estamos adentro Tenemos que dar ejemplo Creo que No se ha dado mucho ejemplo A nivel de todos los estamentos Y creo que bueno Esto nos sirve De un aprendizaje Y una experiencia Para que El siguiente Ladrillito Que vayamos a poner Para mejorar todo esto Sepamos que A lo mejor Se ha equivocado la gente Pero Yo digo Yo prefiero gente Que se equivoque A gente que no Tome decisiones Y bueno Nosotros hemos vivido Una pesadilla Un infierno Pero Va a quedar ahí Todo lo mejor Que hemos sacado Que Nos vamos una familia Dentro de un equipo Y gente muy reforzada A nivel personal Porque Pues ha visto Lo que es esto Nosotros no Nos hemos soltado de la mano Y hemos ido Por el mismo camino A mí Lo que me entristece más Es Lo que se le ha acusado A este club Lo que Siguen acusando A este club Que creo que bueno Hay que estar Tranquilos Porque Queda mucha pandemia Todavía Por desgracia Para todos Y puede ser Que a lo mejor Otros equipos Lo vivan En sus carnes Como nosotros Hemos vivido Y nosotros vamos A estar ahí Los primeros Para apoyarlos Porque sabemos El problema Que ha habido aquí Hola mister Yo le quería preguntar Precisamente por eso Por lo que han hablado Por lo que han sufrido Como equipo ¿Cree usted que Está la liga Tanto la primera Como la segunda división Preparada Para afrontar Bueno La situación sanitaria Y volver a reiniciarse Porque ha sido Bastante caótico ¿No? Al final es normal Porque es una pandemia mundial Pero creo usted Que están preparados Para que esto No suceda Dentro de apenas Un mes Gracias Yo lo veo Un poco negro ¿No? Si no se pueden Todas las partes De acuerdo ¿No? O flexibilizan Un poquito El tema este ¿No? Nosotros hoy De los que se han quedado Madrid Ha habido varios Que han dado negativo Pero Te exigían Dos negativos más Al final Vamos a tener que Convivir con esto Y yo creo que No se puede poner Puertas al campo Y creo que este virus Es muy traicionero Y coge donde A quien no quiere ¿No? Yo lo pasé Y no sé Ni dónde lo cogí No sé si Comprando un hospital Que fui A acompañar a mi suegro Entonces yo creo que Hay que ponerse Del lado del enfermo Y creo que ahora Se tienen que sentar Todas las partes Y vamos a ver Quién es el que Tira para adelante ¿No? Esto porque Ha pasado Fue la verdad Pero si esto pasa En primera edición A un equipo grande Se hubiese Trabajado de otra manera Estoy seguro Lo que sí que es verdad Que bueno Todavía quedan unos Playoffs ¿No? De ascenso Y las puertas Están abiertas Todavía en el campo Vamos a ver Qué pasa Ojalá O lo juro Que no pase nada Pero es que al final Nadie está Exento de nada De esto ¿No? Entonces Ojalá Lo hagan de otra manera Diferente Y se puedan jugar Los playoffs Lo antes posible Porque Cuanto más tiempo pase Va a ser peor Porque en España Cada vez hay más contagios Y Y el fútbol Y las categorías inferiores Yo creo que ni se van a empezar Yo he visto un comunicado Hace poco De Viendo para acá Y yo creo que ni se van a empezar Entonces El fútbol profesional Ya veremos Ojalá se acabe esto Lo antes posible La final de Champions Los playoffs De ascenso Y Si hay que empezar más tarde En noviembre En diciembre En enero Pues habrá que esperar Decía que la afición Se volcó con el equipo Durante los diez días De confinamiento ¿Qué le podemos decir A esa afición Que hoy está desconsolada? Porque si nosotros Hoy hemos trabajado Lo que hemos trabajado Si esta gente Se ha dejado el alma aquí Es por ello Porque sabíamos Que detrás teníamos a alguien Entonces Yo pienso que ellos Pueden estar orgullosos De este Fue la Brada El año completo Que han hecho No solamente este tramo Y creo que Hoy por hoy Estamos deseando De juntarnos Lo antes posible Cuando nos dejen Porque Sin ellos No somos nada Son el generador nuestro Y es por lo que Nosotros hemos venido aquí A dejarnos la última gota De sangre y de sudor No hemos podido Hemos llegado hasta el final Hasta el minuto 93 Y bueno Esto es lo que hay Como he dicho antes Con lo bien colorado Espero que la gente Vea lo que ha hecho Este Fue la Brada Y no se quede Con otras cosas Que creo que Lo tienen que demostrar Por hoy Gracias a todos Gracias Gracias Gracias. 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 Sí, sí. Preguntas, por favor. Sí, Marcos Benito, de Mega. Activa micro. Ahí estamos. Sí, porque el primero... Sí. Sí. Sí, desconectó el chico. Pasamos a la siguiente. Lo recuperamos y pasamos a la siguiente. ¿Más preguntas? Jacobo Castro, de Intercoruña. Hola, mister. Enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarte si todo lo que ha rodeado al partido... Bueno, todas las circunstancias que veo alrededor... Ha servido de motivación para el equipo. Y eso explica esa celebración al final de los jugadores al gol de Bobby. Gracias. Bueno... Realmente... O equipo que celebró, pues, foi, digamos, a... Digamos... O sentimento que tiña ante una situación de vergoña. De... 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 De humillados... Eh... Que sentían... Polo tratamento que... Que considero eu que se... Que lledou a liga. Porque... Eu que sentía... No sé... Eu non sentín esa... Digamos esa... Eu tamén aplaudín os jugadores. Eh... Bueno... Eu creo que o podo deportivo é un... Un... Un triunfo importante, pero... Antes de vir... Cando viña no autobús para aquí... Eu realmente sentía... Sentía... Digamos... Me sentía... Avergonzado... Do que iba a pasar no... No estadio. O partido... No sé... Podería ser... Pode ser un partido muy... Muy reclamado... Pues... No sé... Podería ser tomar como un éxito do fútbol español. Algunes... Pues... Cantarán a súas... A súas virtudes deste partido. No sentido que... Bueno... Acabou esa tempada... Pero... O precio que paga a liga... Que paga... Que paga a organización... Pues... É realmente... Decepcionante. Eh... Mentre miraba o partido... Sentía... Avergonzado... Do que estaba... Do que estaba vendo... Do que estaba mirando... Que un equipo... Que un equipo... Como foi en la hora de traspasar o coronario... E un equipo... Que... Como o noso... Que está de descanso... De vacacións... Eh... De quince días xa... Que de repente... Pues teña que xugar un partido... Pues... Evidentemente... Eh... Lastimoso... Digamos que... Que o xugamos por... Por... Eh... Por obligación... Obligados... Porque nos obligaron a xugar o partido... Evidentemente... Porque senón... As consecuencias para... Para... Para o deportivo... Poderían ser... Tremendas... Pero realmente... Eu non sentín alegría futbolística hoxe... No... No día de hoxe... Sentín... Pues eso... Vergonza... Rabia... Humillación... E... E ao mesmo tempo... Estaba pensando... Se pasara algo grave... Os meus xogadores... Sabes... Os nosos hordos... Fuen labrada... Pues... No lo sei... Pues... Quén se faría... Quén se faría... Responsable... Porque aquí hai responsables... Porque isto non se pode... Admitir... Que un partido... Que... Teóricamente... Pues... Sería... Non era o meu equipo solo... Tambén... Según me contan... Pois tamén... Os do Fuen labrada... Que non podían... Non podían... Non podían... Xugar o fútbol... Un espectáculo denigrante... Que... 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 por completo una competición y bueno en nos ahora pues bueno este partido no nos da salvación evidentemente seguimos en situación en situación a que teñamos antes pero bueno orgullo de que cumplimos orgullo de que aquello que llevo lo que dimos hoy pues lo cumplimos perfectamente yo también siento siento ese orgullo siento por lo fue en la brada evidentemente que no teño nada en absoluto contra o fue en la brada ni contra ninguén a deber deportivo pero creo que os meus xogadores deron un ejemplo impresionante aunque bueno todo lo que yo está agradecido personalmente de dar gracias a cada a cada un deles porque non tiñan por qué vir non tiñan por qué asistir porque evidentemente toda razón les podía asistir de bueno para que vou para que vou a xogar nada sin entrenar pues xogaron e bueno casúas limitacións fixaron un partido un partido decente pero non sinto non teño nada especial que explicar non sinto ninguna alegría yo creo que unha mancha oscura na competición evidentemente para no sé como verá a crítica deportiva a prensa deportiva porque bueno algunos también se nos dan casi descendidos que estamos descendidos sin sin aterse a razón evidentemente porque como dixen moitísimas veces na roda de prensa decir que houve vulneración da competición sí ou non que contesten esa pregunta se a liga non quere contestar o a federación non quere contestar o ccd non quere contestar evidentemente nos temos temos todo a dereito este partido debería ter ocurrido en circunstancias diferentes os dos equipos hubéramos sido máis competitivos sería máis a verdad do fútbol pero esto é a mentira do fútbol por tanto esto absolutamente excepcional Alfonso Núñez de la Radio Gallega Abrete o micro Alfonso A ver Boas Fernando Quería saber que lle dirías a xente que tanto falou de que o partido podía estar amañado a esa xente que mandou policía dende Madrid para interrogar a Alex Bergantinos polo tema do audio sobre todo despois de ver esa segunda metade onde o equipo vai descaradamente a pola victoria ata o último minuto que che gustaría dicirle a esa xente? Bueno primero que o partido é un paripé sigue sendo un paripé pero xa dixen que é un paripé montado non era un paripé para o noso equipo non se vamos a disputar o partido que realmente a propia Liga non merecía que disputáramos o partido sinceramente de lealtá a lealtá a Liga traiciona o deportivo e nos ahora se nos exixe que somos traicionados por unha parte se nos exixía competitividade competitividade en unhas circunstancias que son evidentemente imposibles de ter porque vimos de vacacións estábamos de vacacións porque estábamos de días libres estábamos de vacacións porque a propia Liga nos dixo que o partido non se iba a celebrar bueno se empezou a pensar así a partidora quisiera facer unha teoría conspiranoide pero bueno e aquí a teño bastante clara pero non la vou expresar pero que nos o paripé era eu digo paripé como dixen dixen opera bufa porque evidentemente ve nas circunstancias en que xogou o partido que non é un partido de competición ninguén podo dicir que isto foi un partido de competición foi un partido que había que xogar porque había unhos intereses para xogarlo porque non se tomaban decisións etc, etc e decisións que se tomaron foron errores erróneas e non había non houbo ninha humildade ninha 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 sabiduría suficiente para saber subsanar un error que de principio houber evitado un mal maior sabes que ahora a situación bueno, ahora que todo quede resuelto evidentemente menos a situación do deportivo porque a nos este partido non nos dá absolutamente nada pero era un paripé pero non foi un paripé para os meus xogadores os meus xogadores foron responsables acercaronse a a Riazor todos casi todos tiño equipo bueno, todos no pero casi casi completo como podestes mirar evidentemente eu o que prometín e dixen que íbamos a competir por alguén porque o deportivo é socio de unha asociación de clubes que tamén nos deixan casi tirados sabes porque aquí todo mundo anda busca o seu busca a súa os intereses do deportivo que nos defende asociación de clubes en donde está en donde está a Liga de que parte está por lo tanto digamos realmente a Liga non nos merecía digamos vamos merecíanos que si fixáramos o que de paso unha pachanguita ou non ser competitivos eso é o que merecía polo trato que non recibimos pero sin embargo nos fomos profesionales e debíamos especialmente o Elche que o que estaba en disputa co co foi en la orada este partido bueno creo que en este sentido pues cumplimos más preguntas a ver Marcos Benito a ver eso es a ver aquí ahora si buenas noches mister que tal bueno lo primero saber ahora que que tiene pensado hacer si ya está pensando en formar un equipo para la temporada que viene a competir en segunda vez y esta victoria creo que va a servir para algo de cara a los juicios que quedan levo diciendo desde el principio que me sentía entrenador de un equipo de segunda división e o sentido o sentido común di que somos de segunda división aquel que quiera estudiar mirar e ver correctamente o fío da historia do que estaba pasando ve que é imposible que non seamos equipos de segunda división porque o error non o cometeu o deportivo alguien cometeu un error e evidentemente o que hai que procurar é que non haxa danos colaterales evidentemente sei que podemos pelear solos que xa non estamos solos alguien xa vai a pelexar con nos pero bueno tamén chamo o resto de equipos sabes porque de alguna maneira que teñen que defender eu creo e penso que deberían comprender a situación do deport e perexar tamén para que esta situación non ocorrira pero bueno a la cada quen evidentemente nos que vamos considero que o deportivo está en segunda división e confío plenamente na xusticia e que así será Eusco Martini de Radio Marca Si Fernando Oscar Martini de Radio Marca desde el Fuenlabrada se insistió por activa e por pasiva prácticamente en todas as formas verbales de que se jugara este paripé de que había que jugar este paripé e que este partido tenía que jugarse el partido estaba presto para el miércoles pidieron aplazarlo se accedió a aplazarlo se juega el viernes e el viernes el Fuenlabrada se presenta con dos cambios e con siete futbolistas profesionales tan preparados estaban o lo que buscaban era un renuncio del viernes do Fuenlabrada non vou a falar hombre podría decir algo por exemplo que acusan o Deportivo que que vai en contra dos intereses do Fuenlabrada no o Deportivo protexe os seus dereitos evidentemente se hai algún si algún cumpleo algún non cumpleo algún enorme digámoslo así e ten que ser o descendido o Deportivo non está pedindo que descendan do Fuenlabrada de forma directa o Deportivo que era unha liga de 24 pero evidentemente o Fuenlabrada non foi un club digamos inocente en esta situación porque en primer lugar xa non me meto ca non me meto ca ca pandemia que sinto moito o que lles pasou evidentemente pero quero recordar que do Fuenlabrada partiron dúas denuncias en contra do Deportivo se aquí alguien está denunciando o Deportivo evidentemente partiu do Fuenlabrada especialmente directamente a dúas personas do noso clube e por tanto inocentes de todo non parecen non estou falando do equipo de fútbol estou falando do Fuenlabrada como clube non dos jogadores entrenador non estou falando como organización vale moi ben vale gracias gracias Gracias.